Nuestro reto es que el juzgado de ECIS esté en las mejores condiciones posibles. Ya le digo que vamos a hacer una inversión de prácticamente medio millón de euros. Vamos a destinar ahí una cantidad importante de fondos que hasta ahora no se aplicaban en justicia, de fondos europeos que estaban vetados para el desarrollo de actividad judicial. Ahora hemos conseguido que se pueda destinar a ese fin y, por tanto, lo vamos a usar y lo vamos a aprovechar para que se dedique a esa actividad. Y vamos a hacer un nuevo refuerzo también en la oferta que tiene justicia en la ciudad de Écija y para todo el entorno de la ciudad de Écija, que es la puesta en marcha de un punto de encuentro familiar, un lugar donde las familias que tienen la desgracia de que se ha roto esa relación, que tienen hijos a su cargo, que por la razón que sea, bueno, pues la falta de seguridad o de garantía entre las partes recomiendan que las visitas y los encuentros del progenitor que no tenga su cargo a los hijos se tenga que hacer en un sitio con una vigilancia y con una atención psicológica y técnica adecuada, pues lo puede hacer en Écija, lo puede hacer en esta ciudad y puede hacerlo con total garantía.